En medio de los incendios que están afectando a la provincia de Corrientes se dan historias e imágenes como esta. Mirá a este oso melero, cómo reacciona cuando un rescatista le da agua. Mirá la imagen. Ahí vemos cómo se acerca esta persona para darle agua de una botella directamente y además le tira agua sobre el cuerpo para refrescarlo por el intenso calor que sufrió al estar cerca del fuego. Es un oso melero que vendría a ser como el hermano menor del oso hormiguero, una especie característica del norte del país. Y ahí vemos esta reacción de ponerse boca arriba que algunos interpretan como un perro o un gato cuando piden mimos, piden ser acariciados, otros lo interpretan como una maniobra defensiva porque allí es donde muestra sus garras. Sin embargo, se lo ve agradecido al oso por haber recibido el agua que no podía encontrar de otra manera y el alivio ante tanto calor.